Finalmente, afortunadamente, detuvieron al joven que se había grabado conduciendo desde el asiento del copiloto. El loquito, este que decía, piluetas por la ruta. Exactamente. Bueno, vamos a ver cuál era el perfil. Irina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, si ayer no vieron el video de este chico que se grababa haciéndose el dormido en un auto en el asiento del copiloto y que tras llamar al conductor, bajo el nombre de Javi, se daba cuenta que no había nadie. Ahí podemos ver. ¿Cómo conducía? No hay nadie. Seguramente tiene velocidad crucero, es decir, el auto mantiene la velocidad, no hace falta que aprietes el pedal, y él solo movía el volante. Un usuario de internet vio el video y se le reenvió a Arroba Policía. Arroba Policía es la cuenta de Twitter de la Policía Nacional de España. Pensando que se trataba de un delito, y efectivamente es un delito. Es un delito. Es un delito. Y la policía comenzó a pedir ayuda a los internautas a través de un tuit para localizar al conductor. No solamente recibió un montón de retuits, sino que en menos de 24 horas lo localizaron. Fueron a la casa, pero no lo encontraron. Y hoy se entregó este estudiante. Es un chico francés de 20 años que reside en España. Y podría ser condenado a un delito contra la seguridad vial por creación de grave riesgo para la circulación, penado con prisión de 6 meses a 2 años, o una multa de 12 a 24 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 10 a 40 días. Lo interesante de este caso es que se quiso hacer el canchero subiendo un video a YouTube. La ciudadanía se puso de acuerdo, detectó justamente que era un peligro para la seguridad de los otros conductores y los transeúntes, y lograron localizar entre todos a este chico que va a pensarlo varias veces antes de hacer algo similar. Además se veía cuando sobrepasaba a un camión, una cosa realmente peligrosa. Hay unos cuantos de estos locos que graban estas cosas en la ruta. ¿Y cómo puede ser que lo identifiquen? ¿Hay formas en realidad a través de la cuenta de Twitter de poder llegar? Porque en realidad quizás alguno lo conoce y aportó el dato, digamos. Por eso. En realidad, si no, ¿hay alguna forma que te puedan llegar a detectar, que puedan saber de dónde salió ese tweet? Hipotéticamente, por ejemplo, Facebook tiene registradas muchísimas de nuestras caras. Vieron cuando ustedes sacan una foto y la suben, te ofrece ya quiénes son. Esa podría ser una forma, pero no hizo falta porque la ciudadanía ayudó y detectaron quién era en menos de un día. A este loco. Muy bien, gracias, Silina. Cambiamos de tema ahora y vamos a hablar nuevamente de fútbol. Gracias.